Voy a hacer un tema que se llama La Ruta del Esclavo, vamos a ver como sale. La Ruta del Esclavo, vamos a ver como sale. La Ruta del Esclavo, vamos a ver como sale. La Ruta del Esclavo, vamos a ver como sale. La Ruta del Esclavo, vamos a ver como sale. La Ruta del Esclavo, vamos a ver como sale. La Ruta del Esclavo, vamos a ver como sale. La Ruta del Esclavo, vamos a ver como sale. Bravo, bravo. La Ruta del Esclavo. La Ruta del Esclavo. La Ruta del Esclavo. La Ruta del Esclavo.